Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya es oficial señores, ya ustedes lo vieron, quizás para algunos no sea novedad, para otros sí, quizás para otros sea noticia, pero ya oficialmente tenemos fechas para nuestras citas consulares del Summer Work and Travel 2024 en la República Dominicana. Así que en este video te voy a hablar de esas fechas que lo sabes, pero más allá, qué tengo que hacer, cuáles son nuestras proyecciones de visa más o menos, ¿verdad? ¿Qué tengo que tener ready? Y como siempre, información es muy importante, que siempre aquí usted tiene que recibirlo a primera mano. ¿Ustedes quieren que nosotros vayamos al consulado? Este año también, entrevistemos a los muchachos, díganlo ahí, díganlo. Si ustedes nos dicen ahí, pues le caemos allá. Yo sé que es un contenido que es exquisito, ¿verdad? Que nos encanta y que a esta comunidad pues le fascina. Así que si usted quiere que nosotros vayamos al consulado este año, 2024, a entrevistar a los muchachos, a ver, díganoslo ahí, escríbanlo en los comentarios y dígalo. Y diga el por qué. Díganos si quiere que vayamos y por qué deberíamos de ir. Y dependiendo de lo que leamos ahí, pues entonces tomaremos cartas en el asunto. De la misma manera, si tiene algunas sugerencias de preguntas, aunque creo que las preguntas que siempre le hacemos a los chicos son muy atinadas, considero yo. Si usted que ha visto los videos entiende que hay algunas de las preguntas que debemos hacer y no la hemos hecho, escríbala ahí, dennos ideas. Ayúdenos a pensar y a crear este contenido con mayor grado de utilidad para ustedes. Así que vamos arriba. Vamos a esto. Recordarte que si estás interesado en realizar programas de intercambio cultural como el Summer Work and Travel, el Summer Camp, Internship and Training en los Estados Unidos, pasantía para los de turismo en España, si no hablas inglés, y eres profesor bilingüe y quieres ser un maestro en los Estados Unidos de Norteamérica, Grace International Exchange es la mejor opción para ti. Una agencia confiable y transparente. Y si te lo digo yo es porque creemos verdad que lo que estamos diciendo es así. Así que, without further ado, let's do this. Sí, señores, sé que algunos están diciendo, Dios mío, pero Daniel, ¿cuándo es que vas a hablar? Porque ya supimos que nuestras entrevistas consulares ya vienen por ahí, o por lo menos ya la embajada dio una fecha. Y es así, señores. El pasado 17, el consulado nos envió a las agencias las informaciones oficiales de las fechas hábiles para las citas consulares del Summer Work and Travel 2024. Para los que quizás son nuevos en esto, le decimos que particularmente para el Summer Work and Travel, el manejo de las citas es diferente. Se hace por grupos y básicamente pues las agencias, obviamente en coordinación con la embajada, que nos autorizan las fechas y demás, pues llevamos a ustedes, llevamos a nuestros estudiantes a el consulado. Así que, comenzando por la primera fecha que ya usted vio, es el 12 de marzo. El 12 de marzo comienza la primera fecha, ¿verdad? Para los primeros grupos de citas consulares. Luego el 19, luego el 26, luego el día 2 de abril y así sucesivamente. Si se fijan, esos días caen martes. Así que, lo que significa es que, al igual que el año pasado, el consulado habilitó solamente un día en la semana para que fuesen los grupos consulares. Esto es, para que solamente ese día, ¿verdad? Vayan J1 al consulado. O sea, que durante esos días no va a haber personas aplicando a visa B1-B2, no va a haber citas disponibles para B1-B2 o otro tipo de visa que no sea J1 para el Summer Work and Travel. Eso es muy importante que lo sepamos porque esto tiene que ir organizándose, de que las citas consulares serán los martes. A diferencia del año pasado, que inició, bueno, no recuerdo si fue el 18 de marzo, pero ambas fechas, de hecho, fueron muy, muy cercanas. A diferencia del año pasado, esta específicamente, pues terminarán en mayo 7. O sea, todos los martes, desde el 12 de marzo hasta mayo 7, serán para fechas o para citas consulares de grupos de Summer Work and Travel. Y le voy a dar un dato muy interesante sobre la diferencia en la cantidad de fechas, ¿verdad? A mi percepción, a mi juicio, de este año con el año pasado. Pero no sin antes recordarte, como le habíamos dicho en otro momento, en el video anterior, de lo que tienes que tener listo para este momento ya e ir comenzando a gestionar. Recuerden que no podemos olvidarnos del récord de notas legalizado por el MESIT. Usted tiene que desde ya hacer su proceso para solicitar este documento porque es el que más tiempo dura y es el que, digamos, está más expuesto a factores externos porque no dependen de la agencia, no dependen del sponsor, depende del MESIT y de su universidad. Y usted sabe que a veces los procesos se tardan un poquito. Así que comience eso cuanto antes. Y como les decimos a nuestros chicos de Grace particularmente, asegúrense de que tenga sus asignaturas de septiembre, diciembre, ¿verdad? Para que la cosa vaya más fácil porque sabemos que los oficiales consulares siempre preguntan usualmente e inicialmente por esos dos periodos, septiembre, diciembre de 2023, y la cantidad de asignaturas que usted lleva en ese momento. Así que por esa misma razón, tiene que seleccionar siempre la mayor cantidad de asignaturas también para este periodo. Las personas que obviamente siempre seleccionan su cantidad de asignaturas está bien, pero hago un esfuerzo porque es muy importante, es imperativo que usted tenga siempre un buen número de asignaturas porque eso le va a ayudar definitivamente a demostrar que usted es un estudiante de tiempo completo. Así que a moverse con esos documentos, si tiene que buscar sus cartas certificadas, sus cartas legalizadas, sus copias de cédulas, sus fotos, resuelva con eso, agilice en su universidad, consiga su número de folio y dele seguimiento en el mesit para que tenga su documento a tiempo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Daniel, ¿y entonces? Y los que aún nos faltan ciertas cosas, por ejemplo, yo tengo mi récord y tengo esto, pero por ejemplo no tengo mi job offer, no tengo mi trabajo, eso no es problema. El trabajo, el proceso de uno ser contratado y que se gestione el CEBEX y todo eso, eso a veces, bueno a veces no, eso es mucho más fácil y más rápido, por así decirlo, que el proceso del récord de notas realmente. Así que lo demás fluye. Hay todavía muchas plazas que están apareciendo, otras están llegando, hay otras que están siendo, chicos están siendo entrevistados, otros, algunos empleadores no tienen fecha para entrevistar ahora, sino después. Ustedes saben que hay de todo un poco acá. Así que en este punto, obviamente, usted no debe de preocuparse tanto por eso. Siga gestionando y moviéndose, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con sus documentos, con su proceso, ponerse en día con su agencia, con lo que usted tenga pendiente, con sus documentos, con su proceso de garantía, que sabemos que es bastante tedioso, con sus pagos y demás, para que las cosas fluyan lo más que se pueda. Pero realmente, o sea, tenemos tiempo. O sea que lo que queremos decir con esto es que hay personas, por ejemplo, que dicen, ay, ya llegaron a cita consular, ya pusieron, o no, que ya llegaron, ya pusieron fecha de cita consular, ya no va a aplicar al summer. Ya, ya no hay tiempo para mí. No, no, ahora es que se está poniendo bueno esto. Así que aplique al summer, que usted tiene tiempo todavía. Usted tiene tiempo para gestionar sus documentos. Usted tiene tiempo, obviamente, para moverse y para conseguir sus plazas y todo esto. Claro, obviamente, el que comenzó alante tiene más ventaja que usted. El que comenzó ahora va a tener que buscar los chelitos más rápido, moverse con los documentos más rápido. Y usted sabe cómo es en cuanto a eso. Pero realmente, si hay tiempo, el hecho de que hayan anunciado que las citas vienen, no significa que ya se agotaron los cupos para el summer y que ya básicamente el proceso de reclutamiento terminó. No, 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 acérquese. Si usted está interesado y cumple con los requisitos, usted puede contactarnos. Una vez más, mostramos ahí nuestras redes para que usted nos siga, para que usted nos escriba y para que trabajemos con usted y pueda viajar con gracia, pueda viajar con grace. Ahora viene un punto muy interesante y es mi opinión, ¿verdad? Mi percepción sobre las proyecciones de visa para este 2024. Yo eso lo he estado diciendo a ustedes desde hace un tiempo, desde hace meses realmente. Mi percepción, mi proyección para este año es que este año será obviamente mucho mejor que el año pasado. Sabemos que el año pasado fue un poquito más difícil en cuanto a la cantidad de aprobación y todo eso. El consulado estaba depurando un poquito con más cuidado los perfiles, ¿verdad? Y todo eso. Y en este caso, en este año, yo creo que tenemos mucho más razones para nosotros esperar una mejor proyección en términos de visa approval rate, ¿verdad? Esa tasa de aprobación de visa por diferentes razones. Nosotros mejoramos bastante en la tasa de retorno. Obviamente, gracias a Dios, más chicos se sintieron más comprometidos y demás y retornaron gracias al Señor por eso. Eso ayuda bastante y como siempre hemos dicho, eso le allana más el camino a los que vienen después, ¿verdad? Eso no le troncha el camino a los otros, sino que obviamente da más oportunidades y aumenta más ese nivel de confianza en el consulado con los estudiantes. Porque para ustedes, señora, nosotros ya, la mayoría de personas que estamos en las agencias tenemos visa. Realmente, es usted como estudiante que tiene que portarse bien y entender que al final la única visa que usted va a tener no es la J1. Usted tiene la J1 y después usted va a tener la B1-B2, lo que tiene que portarse bien. Es mi caso y es el de muchos más. Así que no hay que desesperarse. Entonces, ha disminuido bastante el término de muchachos que se quedan. No es que no pase. Pasa y tienen que pagar su multa y hacer sus cosas, obviamente. Pero que al final no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que el muchacho retorne, ¿verdad? Porque eso es lo que va a garantizar que el programa siga ejecutándose. Pero eso nos ha ayudado bastante. Además, también, este es un año donde hay mejores perfiles. Y cuando decimos mejores perfiles, hay más muchachos con un ritmo mejor en la universidad. Es verdad. Con perfiles más fuertes, como nosotros decimos. Y cuando el consulado comienza a ver eso, ellos van a aumentar más ese nivel de confianza. Porque realmente las agencias, no sé los demás, y creo que sí, estamos haciendo un proceso de depuración un poquito más observativo porque ya tenemos líneas. Nos han bajado líneas. Hemos recibido sugerencias. Hemos recibido informaciones. Hemos aprendido también de los procesos. Estamos viendo qué más es lo que busca el consulado. Así que estamos aprendiendo de eso. Y, por supuesto, entendemos que tenemos mejores perfiles. Así que todo eso se proyecta, ¿verdad? Además, y el tercer punto es que hay menos aplicantes este año. O sea, no podemos negar eso. Hay muchos chicos que se han sentido un poquito intimidados, con miedo, con temor, porque entienden que el consulado lo va a negar y que no necesariamente es así. A un gente que aplican y que califican al programa y que tienen un perfil muy bueno, tienen ese temor y lo entendemos en parte. Pero yo sé que este año mucha gente se va a arrepentir de no haber aplicado al Summer. Mucha gente se va a arrepentir. Dijo, wow, yo tuve, debí de haber ido al consulado, debí de haber hecho el programa y no lo hizo. Se fue a todos sus amigos y se quedó él. Y, bueno, quizás lo hará para el año que viene, pero la verdad es que yo siento que este año será mucho mejor. Nos irá mejor a todos porque hay, todo ha mejorado en ese sentido. O sea, los muchachos están más enfocados en eso. Las agencias estamos también enfocados en eso. Tenemos muchos factores que nos ayudan. Así que este va a ser un muy, muy buen año en comparación quizás con el pasado, ¿no? Así que lo que hay que seguir motivado, lo que hay que seguir es gestionando, avanzando en los procesos, consiguiendo la documentación y estar positivos, señores. Estar positivos porque tenemos que estar positivos, no nos queda de otra. Nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Así nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Así que nada, señores. Muchas gracias por ver. Mi nombre es Daniel. Ustedes tienen una buena. Bye, bye.